El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el gaula de la policía en Arauca capturó a una mujer de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a una persona. La mujer lo amenazaba con mostrar unas fotografías íntimas. El gaula de la policía nacional en Arauca logró la captura de una mujer de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a una persona. La mujer lo amenazaba con mostrar unas fotografías íntimas a su esposa y en las redes sociales. El gaula de la policía nacional viene constantemente a través de los medios de comunicación, radiales, televisivos, los medios escritos, las mismas redes sociales, dando a conocer los teléfonos a donde los ciudadanos que puedan sentirse afectados por un tema de secuestro o extorsión se comuniquen. Y esa campaña ha llegado a uno de esos ciudadanos que estaba siendo víctima de una extorsión por una ciudadana venezolana. Allí él manifiesta que había tenido una relación sentimental con esta persona. Dentro de esa relación sentimental creo que hubo un cruce de fotografías de más íntimos. Y pues esta ciudadana estaba intimidando al comerciante, indicándole pues que iba a publicar esas fotografías en redes sociales de no acceder a las pretensiones económicas que ella pedía. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, el ciudadano alcanzó a entregarle unos 3 millones de pesos a la mujer. Ese ciudadano alcanzó a suministrarle 3 millones de pesos, pero él escucha por radio que puede acercarse al GAULA, a la Policía Nacional. Efectivamente lo hace, es atendido por los investigadores y tenían otra cita donde esta ciudadana le estaba pidiendo 500 mil pesos adicionales. La captura de la mujer se logra en el centro de la capital araucana por parte de los miembros del GAULA de la policía. Ya la persona estaba cansada, entendía que eso no era correcto y facilitó todo el trabajo de los funcionarios del GAULA y se materializa la captura. En este momento esta ciudadana se encuentra a la audiencia respondiendo por estos hechos. El alto oficial confirmó que este caso es uno de los primeros denunciados en el departamento de Arauca. Pues es uno de los que por lo menos hasta el momento denunciados nos permite actuar y se materializa. Pero ya van tres capturas relacionadas con este hecho. La paz que llama mucho la atención, un tema porque tenemos una ciudadana extranjera y otro como por la modalidad del hecho. Yo le publico fotos de relaciones íctimas y pues eso obviamente afecta a la persona y a su entorno familiar. Al parecer algunas mujeres de nacionalidad venezolana estarían utilizando esta modalidad para poder obtener recursos. Claro, esa es otra forma de presionar, entonces aquí hay una invitación primero a los ciudadanos a mirar con quien se vinculan, con quien se relacionan y obviamente un manejo adecuado de las redes sociales y el manejo de sus relaciones personales. La mujer de nacionalidad venezolana fue puesta a disposición de las autoridades competentes.